El Patronato de Amparo Social Municipal de Loja te invita a los cursos vacacionales de natación y gimnasio en la piscina municipal número 3, ubicada junto al Coliseo Ciudad de Loja. Si tienes 6 años o más, inscríbete a partir del 26 de junio. Horadios escogerte 9 de la mañana, 19 horas. Para niños, para jóvenes y adultos. Nadie se puede quedar fuera porque tenemos dos periodos. Primer grupo, del 3 al 27 de julio. Y el segundo grupo, del 1 al 30 de agosto. Inscríbete ya en las oficinas de la piscina municipal número 3 o comunícate al 2-570-407, extensión 290.